Y moción por la que se insta el Gobierno a acometer las modificaciones legales necesarias para revertir las inmatriculaciones irregulares de la Iglesia del Grupo Parlamentario Esquerra Republicana E.H. Bildu. Les recuerdo que los resultados de la votación de estas dos iniciativas serán comunicados a sus señorías, publicados en la página web del Senado y proclamados al inicio de la próxima sesión plenaria. Hay bienes claramente dedicados al culto y a la educación y que hay bienes inscritos que nada tienen que ver con eso. Gracias. 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 Gracias.